24 países latinoamericanos y 42 deportes. ¿Cuáles países latinos son mejores en cada deporte? En este video, ciclismo. En los Juegos Olímpicos, Colombia ganó dos medallas doradas, Argentina y Ecuador una dorada, mientras que México, Venezuela, Cuba y Uruguay al menos tienen una medalla plateada. En el mundial de ciclismo en pista, los que ganaron al menos una medalla de oro son Colombia, Cuba, Argentina y México. En el mundial de ciclismo en ruta, Colombia ganó dos medallas de oro. En el mundial de BMX, los que ganaron medalla de oro son Colombia, Argentina, Venezuela y Brasil. Entonces, ¿cuáles países son mejores en ciclismo? Claramente el mejor país latinoamericano en ciclismo es Colombia. El segundo mejor es Argentina. Y el tercero está muy peleado, así que mencionaré Ecuador, Cuba, México y Venezuela como los aspirantes en tercer lugar. Suscríbete para no perderte los otros deportes.